Hoy con la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo, hablamos de la importancia de la calidad de agua para consumo humano. La importancia del agua, el saneamiento y la higiene para la salud y el desarrollo han quedado reflejados en los diversos foros internacionales sobre políticas públicas, entre los que cabe mencionar la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud que tuvo lugar en la ex Unión Soviética en el año 1978 o la Conferencia Mundial sobre el Agua de Mar del Plata en el año 1977, que dio inicio al decenio internacional del agua potable y del saneamiento ambiental, así como los objetivos de desarrollo del milenio aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000. La gran mayoría de los problemas de salud relacionados de forma evidente con el agua se deben a la contaminación por microorganismos como bacterias, virus, protozoa u otro organismo. No obstante, existe un número considerable de problemas graves de salud que pueden producirse como consecuencia de la contaminación química del agua de consumo. Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de consumo tienen una gran repercusión en la salud de las personas. Las medidas destinadas a mejorar la calidad del agua proporcionan beneficios significativos para la salud. El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un suministro satisfactorio que sea suficiente, inocuo y accesible. La mejora del acceso al agua potable puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. Debe realizarse el máximo esfuerzo para lograr que la inocuidad del agua de consumo sea la mayor posible. El riesgo para la salud más común y extendido asociado al agua es la contaminación microbiana, cuyas consecuencias son tales que su control debe ser siempre un objetivo de importancia primordial. La contaminación microbiana de los grandes sistemas de abastecimiento urbano puede causar grandes brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Por lo tanto, garantizar la calidad del agua en dichos sistemas es prioritario. Enfermedades que se pueden transmitir por el agua contaminada. La diarrea provoca que las personas pierdan líquido y electrolitos, lo que supone la deshidratación y lleva en algunos casos a causar la muerte en el paciente. Los niños y niñas que padecen episodios repetidos de esta dolencia son más vulnerables ante la desnutrición. El cólera es una infección bacteriana aguda del intestino que provoca numerosos episodios de diarrea y vómitos intensos, los cuales a su vez pueden generar deshidratación aguda y provocar la muerte. El tifus es una enfermedad provocada por bacterias que causan fiebre, diarreas, vómitos e inflamación del vaso y del intestino. La fiebre tifuidea es una infección bacteriana causada por la ingesta de agua contaminada. Los pacientes a quienes se les diagnostica sufren dolor de cabeza, náuseas y pérdida del apetito, entre otros síntomas. La desinfección es una operación de importancia incuestionable para el suministro de agua potable. La destrucción de microorganismos patógenos es una acción fundamental que muy frecuentemente se realiza mediante productos químicos reactivos como el cloro. Se recomienda hervir el agua durante tres minutos o desinfectarla con lavandina. Para desinfectar con lavandina se deben seguir los siguientes pasos. Uno, colocar el agua en un recipiente limpio y agregar lavandina a una razón de dos gotas por cada litro de agua. Dos, mezclar bien y luego dejar reposar el agua tratada con lavandina durante unos treinta minutos. El agua debidamente tratada debe tener un leve olor a cloro. De no ser así, repetir la dosis y dejar reposar el agua durante quince minutos más. Tres, luego se puede eliminar el sabor a lavandina del agua tratada pasándola por recipientes limpios varias veces. Y cuatro, utilizar un filtro para quitar los materiales suspendidos en el agua. En caso de que el agua sea muy turbia, utilizar cuatro gotas de lavandina por cada litro de agua a consumir.